Muy bien, estamos con Zulema Pastrana, Zulema, jugadora de Ucasal. Bueno, ¿cómo viviste esta parte? Con triunfo, final, siguen en la junta, ¿eh? Sí, muy lindo, la verdad que da más ganas de jugar cuando ganamos. Y hoy día estaba empezado primero, pero después... El primer tiempo estuvo muy parejo, ¿no? Muy parejo. Porque usted se vio a marcar la diferencia, ¿no? Y a Peñarol, ¿qué reaccionó? Sí, para que reaccionó. Y en esa nota, teníamos dos sentidos. ¿Eso es un tiempo que tuviste jugar más, digamos, tenía más espacio? Sí, me cambiaron de día, así que... Sí, en mi lugar. Bueno, 3 a 1, en el final llegó el descuento. ¿Merecido el triunfo? Sí, para mí sí, es muy merecido y muy contenta porque ganamos. Bueno, cada vez estás más cerca del objetivo que se trazaron, ¿no? Sí, salir campeón. Muy bien. Y bueno, en gimnasio, que... ¿Gimnasio hoy ganó? No espera, no espera gimnasio. ¿Gimnasio hoy ganó? Pero ya hoy perdió Miguel Ortiz, que es una buena noticia para ustedes. Sí, más espacio, ¿no? Bueno, muchas gracias, disfrutarlo. No, de nada, muchas gracias a ustedes. Gracias.